Hola amigos acompáñenme a decorar este globito burbuja, este mide 10 pulgadas y vamos a empezar estirándolo recuerde que todo está en el estirado del globito, estirenlo muy bien en el medio, en los laditos, en la boquilla, en todas partes ya una vez estirado con el inflador manual vamos a inflar para darle la forma tienen que inflarlo hasta el tamaño que es el globito para que no se les deforme lo siguiente que voy a hacer es utilizar este embudito improvisado y lo voy a colocar en la boquilla del globo les tiene que quedar de esta manera por acá tengo icopor que ya había utilizado y voy a empezar a sacarle las bolitas blancas que tiene para poder introducirlo dentro del globito y ya ustedes van viendo que tanto van a utilizar de esta manera nos quedó y ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestro globito con un palito nos ayudamos y le voy a colocar un poquitico de agua en la parte de adentro para que se me pueda pegar el icopor pero esto ya es opcional, si ustedes quieren no le pueden colocar nada y ahora si voy a empezar a introducir todo el icopor en la parte de adentro yo me ayudé con el palito del portaglobos y lo voy llevando hacia abajo vamos a inflarlo hasta el tamaño del globito de esta manera nos ha quedado y ahora lo que voy a hacer es darle varias vueltas estiramos la boquilla y hacemos el nudito ya a opcional si quieres le hacen otro nudito y amarramos muy bien para que no se nos salga el aire de esta manera va quedando ya por último le voy a colocar su portaglobos muy importante que nos quede bien pegadito al globo y bien ajustado y ya con la cinta lo terminamos de pegar lo siguiente que vamos a hacer es marcar nuestro globito recuerden colocarle la frase de su preferencia en este caso voy a colocarle feliz navidad y empecé con la frase más larga pueden utilizar cualquier marcador de su preferencia en este caso estoy utilizando un marcador de vinilo y ahora voy a continuar con la frase de arriba así se va viendo nuestro globito lo que hice fue hacerle unos detallitos como unos copitos alrededor y voy a marcar la letra con este marcador blanco así se va viendo nuestro globito ahora le voy a hacer unos redonditos alrededor para que se integre más con el decorado de adentro así nos quedó ya marcadito por acá tengo esta cinta de tela verde y voy a realizar un lacito fíjense muy bien como lo hago para que ustedes también lo puedan realizar este lacito es muy fácil de hacer ya solamente lo que hacemos es acomodarlo un poquito lo sacamos entre los dedos y recortamos el excedente de la parte de abajo ya por acá tenemos el globito vamos a colocarle su lacito en la parte del centro y miren que bonito se va viendo por acá ya les muestro el resultado completo miren que hermoso se ve espero les sea de gran utilidad y déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver este globito en algún detalle para ponerlo en práctica si les gustó no se olviden en compartir darle like y nos vemos en un próximo contenido y nos vemos en el próximo contenido y nos vemos en el próximo contenido y nos vemos en el próximo contenido